hola cómo están es un vídeo que hace mucho me lo pedían ir a es complicado porque cuando uno viene a un país nuevo pues quiere saber cómo llegar del aeropuerto a su hotel de la manera más fácil y práctica y nueva york tiene tres aeropuertos y ahora me ha tocado hacer él tiene dos aeropuertos pero uno que aparenta ser de nueva york y nos ha tocado el jfk chicos el más grande de todo nueva york y les voy a enseñar de las dos formas de la dos formas de la manera más sencilla concisa y simple cómo llegar a su hospedaje ya sea en brooklyn o ya sea en manhattan y nada en el aeropuerto haciendo un vídeo dime la verdad chiqui esto sola le hubieras hecho no ni cada uno a ver chicos hay cuatro maneras de salir del aeropuerto internacional jfk en y hacia la ciudad de nueva york pues tienen la primera opción que es el helicóptero que normalmente es para millonarios pero si tienen el dinero y no tienen tiempo pues estado 250 dólares aproximadamente 10 minutos ya estás en manhattan la segunda es el uber o taxi amarillo que si van en un grupo de tres o cuatro personas o si tienen el dinero pues cuesta alrededor de 65 a 80 dólares de acuerdo a donde estén yendo la tercera y la cuarta que yo voy a cubrir en este vídeo es el transporte público directamente la tercera opción es el long island railroad más el air train que cuesta 15.50 es un poquito más caro pero es mucho más rápido y la cuarta opción y la más barata de todas es el air train más el subway que es la opción más barata y cuesta 10 dólares 50 yo he hecho las dos últimas la hice en la tarde y en la noche para que vean las diferencias para que vean las situaciones que van a pasar y después me agradece llovió un poquito chicos cápsula vídeo rápido estoy en el jfk he venido a sacar una amiguita y dije voy a hacer un vídeo pues para que es uno de los vídeos que no tenía pero voy a explicarle para quitarle todos los miedos y que vengan con seguridad cómo salir de jfk vamos a esta manhattan este es financiero así que pues si ustedes hacen ese tramo van para manhattan este es su vídeo y si no no lo ve a ver muchachos estamos en el terminal 4 mi amiga que es la que vengo a sacar del aeropuerto llegó en copa entonces ustedes primero tienen que saber en qué terminal llegan porque de acuerdo a eso y de acuerdo al destino van a tomar pues se toma siempre el air train y un metro quizás pueden tomar también el líder que es el long island railroad que lo va a dejar en pen station pero depende a dónde quieran llegar y con la velocidad que van a llegar porque el metro es un poco más lento el long island railroad es un poco más rápido pero cuesta un poquito más también vamos a tomar nosotros el air train más el subway ella se llama daniela que tenía la cual fueron tus miedos a la hora de ver en google maps cómo llegar a tu casa mucha una he hecho la seguridad porque he llegado son las diez y media dos que como tengo una maleta grande el trámite de bajar a escaleras subir escaleras cambiarme de tren claro eso básicamente no hay que me roben o que no sé cómo estoy sola dije pucha fácil no sé pieza fija de robo secuestro a ver muchachos eso es lo que te van a tener que decidir en plena estación como irse cuál estuvo del manhattan y ahí ya se va a quedar en distrito financiero yo creo que quiero que le meta mi forma que más barato pues muchachos lo que estamos viendo es que depende de la hora lo que estamos viendo es que depende de la hora depende de la hora que da la combinación diferente así que van a tener ahorita si lo miran en su teléfono cuando lleguen aquí les va a dar otra combinación a ver primero primero llegar de noche si no vas a tomar taxi está solo y tiene maletas que puede complicar un poquito de acuerdo a ciertas cosas que van a ver a continuación pues mi amiga llegaba sola yo la fui a ver pero quería ver cómo se desenvolvía ella haciéndolo todo sola y la verdad que se complica un poco si tienes una maleta grande y a veces no hay ascensores para llevar la maleta así que esta aventura va a ser para todas las personas que quieren salir del aeropuerto a las 10 de la noche solas y tienen una maleta para que vean la situación en la que se puede meter no es mega difícil no es mega fácil es realizable sí pero vean a ver muchachos el airtrain no se paga el ingresar no se sorprendan porque no van a pagar nada se paga al salir a la hora de tomar el subway para su destino final pues ahí van a tener que pagar el precio que 7 con 25 me parece y acá tienes que ir dando tarjeta al revés al revés al revés te pongo ahí comenzar arriba español nuestro cart recargar ya fue el leí de valor sólo necesitamos 15 50 abajito entonces te va a decir que la saca es que mañana se te dan ticket hasta 10.50 por la hora será? no 10.50 es claro que te cobran los dos dientes te cobran el train que está a 7.75 y te cobran el el southway que es 2.75 bueno ya tengo ahora si volvemos volvemos con la tarjeta recargada lo que pasa es que te voy a pagar 10.50 10.50 manhattan mira brooklyn manhattan no se olviden de darle me gusta suscribirse chicos y nada más sigamos con el vídeo nosotros vamos a tomar la A y esta A nos lleva hasta brooklyn y manhattan que va a ser nuestro destino final nosotros estamos yendo a downtown por eso estamos tomando esta línea si ustedes van para midtown les conviene ir a jamaica el problema de tomar estos trenes de noche es que hemos tenido que esperar 18 minutos para que llegue este de acá y en verano como esta línea te lleva a la playa son las 11 de la noche y está lleno yo pensaba que iba a estar vacío pero hay un montón de gente así que tan inseguros no nos sentimos por esa parte de la verdad chiqui esto sola lo hubieras hecho o no ni cada uno no fácil de día sí de día sí pues no pero igual de día no se nota acá adentro sí pues ¿cómo sabes que es el día de noche? no pero sí se nota o sea se ve se ve porque está más lleno de los trenes probablemente sí no pero es pero sí entiendo sí entiendo por qué la gente en la noche le tiene miedo la verdad si una persona como yo que vive acá uno siempre está atento a las cosas yo creo que hubiera tomado el uber es carísimo primero ese es el problema pero bueno si tienes que tomar un uber vienen solo si tienes que tomar un uber yo creo que preferible es llegar bien con todas tus cosas en tu primer día en nueva york esta ruta con la A es la más rápida pero también pues es la que tienes que saber hacer los cambios transferencias porque si vienes para Brooklyn esta te deja más rápido si vienes para Manhattan también pero te deja por el centro de Manhattan por downtown si te vas para Midtown como les dije pues lo mejor es tomar Jamaica y tomar los trenes que hay la J y la Z perfecta o también pueden tomar el Long Island Railroad que te deja en Penn Station es un poco más caro pero es mucho más rápido también seguro como todo ¿cuánto tiempo vamos esperando ya? 10 minutos no 15 la A concha a su madre no está bien ¿no tenías que hacer la C? no la C ya no pasa la A tengo que tomar chicos el problema gigante más de Manhattan con esas estaciones antiguas es que no tienen ascensor elevador así que si viene con una mochila como la peque que venía con 800 kilos se les va a complicar un poquito bueno la siguiente manera es si llegas de tarde con luz del día es un poco más fácil porque te da más confianza puedes tener luz llegando a un lugar desconocido por primera si yo estuviera en grupo voy en taxi si no estoy en grupo y quieren ahorrarse iría de la manera más rápida que hay es el Lair Train y el Long Island Railroad es 5 dólares más caro pero es mucho más rápido mucho más seguro yo creo también y mucho más espacioso si tienes maletas y vas como un niño como mi amiga Carlos a ver chicos lo que tienen que saber primero es que para la parte de allá está para ir el Lair Train con el elevador pero hay mucha cola a veces así que vamos a seguir caminando estamos en el terminal 8 de American Airlines todos los terminales funcionan igual y afuera está la fila de taxis amarillos oficiales del aeropuerto es más te dicen por el hartoparlante bueno básicamente dice que pues no tomen taxis que no sean autorizados que no estén en la parada roja afuera del terminal y que no confíen en nadie que se les acerque porque hay mucha estafa por acá y te lo dicen por los parlantes y en español también he visto estas cosas acá pero no son tan buenas si quieren hacerlo pueden hacerlo pero el tema es que si no te funciona bien con tu teléfono a quien le reclamas a ver según mi teléfono para llegar a Penn Station tengo que hacer una combinación de el tren y el más rápido es el Long Island Railroad el tren hasta Jamaica Jamaica Long Beach hasta encima son 40 minutos dice y la otra opción que me da es puedo tomar el Air Train hasta la E y la E me deja en una hora son 20 minutos más y los dos llegan al mismo lugar pero el precio es diferente que ahorita lo vamos a descubrir chicos miren ahí está ahí ven tienen que tomar el que dice Jamaica Station no tomen el de Howard Beach en este momento si van a ir para Penn Station ¿me entienden? ahí dice Howard pasa en 4 minutos hay que esperarlo es en la misma aquí tienen que esperar nada más este no es es el siguiente ok chicos acá por premura del tiempo hay que Carlita acá está Adriana saluda Adriana habla todo el rato no quiere saludar ya la cámara por premura del tiempo hay que Carlita acá está Adriana saluda Adriana en este tiempo pues tenemos que tomar el Long Island Railroad porque es el más rápido un poco más caro más cómodo pero más rápido así que ese vamos a tomar y estamos en Jamaica padre estás en la cámara estás ya enviando el vídeo para YouTube ahí está ok chicos miren aquí 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 estamos comprando en la máquina de Long Island Railroad y acá te da los tickets te da espérate español ida Jamaica Pain Station uy se estrépó eh fuera de horas pico mira de horas pico trenes que llegan a 9 horas 6 a 10 de la mañana ah ¿qué hora es? no no todavía ahorita son las 3 y 45 ya chévere espérate 1 continue en trocar el train ok de 25 dólares no vuelve a tener eh acá está ya aquí efectivo ahora sí mételo ahí me parece ahí hacia acá buena sale 15 con 50 si por si acaso te da tu recibo en caso que tengas que reclamar que no funcione para ir al punto del nivel ay hola Adriana viene salida de la cámara por aquí por allá se sale por acá se entra acá mete la metrocarril tienes que agarrarla dale 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 no por aquí Adriana bien ya muchachos este ticket de acá no se olviden porque tienen que presentarlo a la hora no te lo van a pedir no te lo van a pedir a la hora de ingresar te lo piden adentro del tren así que no lo vayan a agotar no vayan a hacer nada con este ticket tienen que ir a ver solamente el tren que te lleva hasta Penn Station no pagaste nada eh ya tienes 5 años no te lo vayan a hacer ahora sí hay pantallitas que te dicen cuáles salen para casi todos salen para Penn Station solamente tiene que saber el track o el carril donde va a salir es por aquí y nada, esperar el 2 y media hora más estás en menos, 25 minutos estás en Penn Station es más o menos sencillo, la verdad que la compra es lo más complicado que he encontrado pero Carla, sola tú lo hubieras hecho o no? no, no lo hubiera hecho mi hija y menos con mi hija claro, es complicado pues, y las maletas de todo, pero esto es lo más cómodo que puedes tener sin tomar taxi yo te me acuerdo cuando llegué acá la primera vez yo te he encontrado que la perdé yo tengo unas palimadas oh, sh** ok ok, 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 ok sorry thank you muchachos, me super equivoqué este de aquí no es el ticket sino que es el recibo y acá dice claramente, yo no lo leí este es tu recibo no es un ticket de viaje la MetroCard que use para entrar para el AirTrain atrás tiene un recibo del Long Island Railroad aquí está súper bien porque pues ya te ahorras se ahorran un papelito más pero ya no puedes usar la MetroCard para recargarla porque le hicieron un par de hoyos ahí así que yo esto estaba no lo guardé porque sabía que me iba a hacer para después pero no me di cuenta que acá atrás estaba el ticket así que con cuidadito con cuidadito porque el señor me dijo esto no es y me dio un miedo siempre tiene que mirar que no haya nada tirado por ahí llegamos eh chicos ya fueron bastante rápido de 18 minutos 19 minutos muy rápido están apurados puedes tomar el LIRR es súper bueno si no pueden tomar el Southway depende de la hora yo les digo la verdad porque Penn Station puede ser un lugar bastante trágico de noche depende también de la temporada si es en invierno vas a ver mucha más mucha más indigencia acá entonces te puede asustar cuando llegas y eres nuevo yo prefiero tomar el Long Island Railroad ¿por qué? porque es más rápido hay más espacio para poner las cosas y además va directo ustedes tienen que saber ya hay varias opciones ya espero que les haya gustado tienen que ver sus opciones depende la hora depende hacia dónde vayan yo la verdad siempre mi primera opción es taxi la segunda opción es este tren y la tercera opción es el Southway bus nunca lo he tomado creo que sí hay a ver ahora ustedes han visto las dos opciones he intentado hacerlo lo más claro posible muchachos la verdad si estás en Queens o en Brooklyn no te sirve el Long Island Railroad tendrías que tomar pues el Southway que es más barato pero se demora un poquito más siempre y pues si estás de noche tienes que ver tu situación la verdad como estás como mi amiga Daniela que sufrió un poquito por la maleta que pesaba bastante algunas como vieron estaciones no tienen estaciones no tienen elevador pero bueno son cuestiones que ustedes van a pasar y ya les dije pues más o menos qué es lo que se puede encontrar en cada situación si están en este aeropuerto que es el más grande de Nueva York y quizás puede ser pues abrumador para mucha gente que llega por primeras a la ciudad muchachos muchas gracias por ver este video espero que los haya ayudado ha aclarado cosas si los confundí más me perdonan escríbanme a Instagram que los puedo ayudar quizás por ahí pero es sumamente fácil tengan mucha paciencia con tranquilidad vean Google Maps y les va a decir absolutamente todo cómo llegar de la manera más rápida estas semanas se vienen muchos videos así que agárrense hay abierto un canal nuevo de Shorts que está en la descripción para que se puedan suscribir nos vemos gracias por ver ¡Hoo!